El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, está sumando con los principales partidos constitucionalistas, en especial con Partido Socialista y Ciudadanos, un frente común contra el referéndum de autodeterminación impulsado por la Generalitat en Cataluña. El Ejecutivo citó al máximo nivel hace un par de semanas al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, y Rajoy mantuvo el pasado lunes su primera charla de saludo con el reelegido secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, que resultó casi monográfica sobre la deriva separatista. Sánchez le llamó a Rajoy y le expresó su apoyo a la Constitución y su rechazo a la consulta ilegal. Pedro Sánchez ha conseguido en los congresillos del fin de semana la mayoría absoluta en el 39º Congreso Federal, que el Partido Socialista celebrará del 16 al 18 de junio. Según datos provisionales en poder del diario El Mundo, el secretario general cuenta con 532 de los 1.004 delegados del cónclave con derecho a voto, el 53,3% del total. Susana Díaz solo ha logrado 394, el 39%, y Pachi López, 78, el 7,7%. La aprobación de los presupuestos generales del Estado 2017 está cada vez más cerca. El último paso de Mariano Rajoy ha sido asegurarse el famoso escaño 176 del diputado de Nueva Canaria, Pedro Quevedo, para dar luz verde al plan. Con ello, el presidente del gobierno ya cuenta con el apoyo de seis grupos políticos, Ciudadanos, PNV, Coalición Canaria, UPyN, Foro Asturias y Nueva Canaria. Para ello, el jefe del Ejecutivo ha tenido que llegar a acuerdos con todas las formaciones. Al presidente del gobierno le ha costado 4.000 millones contar con el respaldo de Ciudadanos. Se acabaron las vacas flacas. El Ministerio de Defensa decidió dar de nuevo lustre al Día de las Fuerzas Armadas y apartarse de los últimos años, donde los recortes presupuestarios y la crisis económica provocaron que esta celebración tuviera que sufrir la austeridad. La jornada estuvo también marcada por la seguridad. Estos son algunos de los temas que recogemos esta semana en esa actualidad. José María, te interrumpía. Es tu turno. Concluye, por favor. Continuamos con el tema catalán. El párrafo tercero. Antonio, lo está haciendo a propósito porque así te da luego la réplica. Estábamos hablando de lo que pasa y lo que viene o lo que debe venir es la solución a un problema. Porque aquí nos pasamos o se han pasado años hablando del problema catalán, pero hemos visto pocos discursos hablando de las soluciones para España, incluida Cataluña. Y yo creo que esto necesariamente tiene que estar cerca de una manera o de otra, lo de la solución. Y una buena parte de las soluciones yo creo que vienen ahora porque en la agenda de Pedro Sánchez está yo creo que como primer punto de un gran partido de España solucionar el problema de Cataluña. Y así yo creo que la primera manifestación que ha hecho Pedro Sánchez como secretario general es decirle a Rajoy aquí estoy yo para que ayudar a que ninguna ilegalidad se haga. Y eso me ha parecido una cuestión positiva, con lo cual no sé... Haciendo amigos, Antonio. Lo cierto, Fernando, es que ya se ha conseguido hacer el que se conoce como frente común entre Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos para intentar abordar el problema catalán. Podemos se ha desmarcado apoyando incluso la celebración de ese referéndum. Decía al principio, supongo que era de esperar y no nos ha sorprendido a ningunos. Y todos esperamos, sinceramente, que sea el primero de los muchos acuerdos en temas troncales e importantes que se haga al menos entre los tres partidos. Claro, yo espero que las cuestiones de Estado se resuelvan desde la responsabilidad de aquellos partidos que realmente quieren gobernar este país, que no están jugando a otra cosa. Y por tanto, el Partido Socialista tiene una responsabilidad muy importante, como siempre la ha tenido y como siempre la ha asumido. Y yo creo que el Partido Socialista siempre ha estado por la gobernabilidad en España y ha estado por dar una solución al tema catalán. Es cierto que en algún momento, creo que tanto el Partido Socialista como el Partido Popular se les fue la olla con el tema catalán. Eso hay que confesarlo. Eso fue así. Se les fue la olla. O se les fue de las manos, precisamente. O se les fue de las manos. Se las ha ido de las manos a todos. Claro, claro. Y esto hay que reconducirlo. Bueno, la Constitución del 78 se presentó como una especie de encaje y solución a la integración de Cataluña, el País Vasco y Galicia, fundamentalmente, en el Estado. Y bueno, eso ha durado bastante tiempo. Ahora bien, ese mismo encaje ya no sirve ahora. Y yo creo que hay que reflexionar sobre eso. Lo que sí que es cierto es que los procedimientos varían. Cuando Garis Coetchea trajo el procedimiento independentista que pretendía para Euskadi, lo trajo al Parlamento, no se salió nunca de la legalidad, a pesar de las broncas que hubo en su momento. Pero fue por el cauce constitucional, llegó al Parlamento y el Parlamento lo rechazó. Sin embargo, el gobierno catalán no está haciendo esto. Y no está haciendo esto porque lo que no quiere es que su texto le den la vuelta y se tenga que volver a Cataluña y ellos con el rabo entre las piernas. Ahora bien, el gobierno catalán tenía que pensar una cosa. Y es que una actitud como la que está presentando no tiene vías de solución y no tiene vías de acuerdo. Y el gobierno de España y el gobierno de Cataluña tienen que gobernar para los ciudadanos. Y yo me pregunto una cosa. ¿Realmente saben para qué quieren la independencia? Pregunto. ¿Saben para qué la quieren? Porque lo de la independencia es una idea romántica del siglo XIX, fundamentalmente, que va ligada a los nacionalismos de entonces. Pero en el siglo XXI, ¿para qué se quiere la independencia de un país? O de una región, o de una comunidad autónoma. ¿Para qué se quiere? Y yo me haría esa reflexión, pero me la haría en profundidad. Pero en Cataluña, lejos de la propaganda del gobierno independentista, no se ha explicado para qué se quiere. Y solamente se ha fundamentado en el agravio. Es decir, como Madrid agravia, como España agravia, como España nos roba, por eso necesitamos la independencia. Esas simplezas no se van a ningún sitio. Bueno, de momento, Fernando, no sé si somos capaces de responder al porqué de esas pretensiones. Sin embargo, los españoles podemos estar tranquilos. Según Junqueras, y creo que son declaraciones que no merecen pasarlas por alto ni opiarlas, los españoles vamos a reducir nuestro déficit gracias a Cataluña. Y el castellano no va a perder ninguno de los derechos, y es que estoy leyendo para reproducir literalmente, de los que goza en la Cataluña autonómica. Es decir, que al final, Junqueras va a beneficiar nuestra economía y a preservar la solidaridad de nuestro idioma. Yo cuando a Junqueras le veo un día en televisión diciendo que la independencia de Cataluña sí, pero los catalanes, ¿por qué no van a poder apostar a la doble nacionalidad? Y yo, bueno, ¿y este hombre? ¿De dónde ha salido? Fernando, que tiene que cambiar la medicación este tío. El Consejo de Venecia de la Comisión Europea ha dicho, a la consulta que le ha hecho Pico del Monte, de si podían ser independentistas o no sé qué, ha dicho que de ninguna manera un gobierno, que no es gobierno de ningún tipo, ni es hegemónico en ningún país, puede hacer esa consulta. Es decir, le han dejado bien claro en Europa que nunca va a ser país, mientras no sea un gobierno reconocido, y ellos no son un gobierno reconocido. El procedimiento está muy fácil. Permíteme un segundo. Artículo 155. No hace falta meter los tanques. A ver, sobre eso, precisamente el propio presidente ya ha anunciado incluso contemplar lo que ha calificado como medidas coercitivas ante el punto al que hemos llegado y que él estima como una trampa final por parte del gobierno secesión. ¿A qué medidas se está refiriendo a la aplicación de ese artículo 155? Yo creo que es inminente y debería ser inminente la presentación de poner en práctica, en marcha el artículo 155. No hace falta meter los tanques, como dice la gente. Simplemente hay que recortar atribuciones en educación, en sanidad y en seguridad, lógicamente. Pero inmediatamente hay que hacerlo. O sea, esto es impeminable. No entiendo lo del recorte en seguridad. Recorte no, no me refiero a recorte. Recorte de... No, recorte no, el control. Tomar el control de la competencia en seguridad. Que tome las competencias de sanidad, pues no sé si va a tener muchas. ¿Sabes por qué? Porque si falta el dinerito de curso legal, que es de lo que vive esta gente, porque esta gente se nutre... No, ya tienen moneda propia. Quieren todo. Quieren moneda propia, quieren estar en el euro, quieren todo, pero no van a conseguir absolutamente nada. Cuando se corte el riego, el riego monetario en Cataluña, se van a acabar muchas cosas. Hablando de tanques, entiendo yo que haberlos sacado este año de nuevo en el desfile de las Fuerzas Armadas no habrá sido para enseñar los que los tienen. Un mensaje subliminal. Un mensaje subliminal del gobierno, ¿no? No, no creo que el gobierno sea capaz de mandar mensajes de ese tipo por sacar un tanque en el día de la Fuerza Armada. Yo creo que tiene que ser más contundente en los hechos y más contundente en la toma de decisiones, sinceramente. No, no se falta un carro de combate. ¿Podrá hacer una suspensión por parte del Tribunal Constitucional también a Capucho de Montt? Un reglamento, su propio reglamento para que no ocurran estas cosas. Bueno, primero contestando a las declaraciones de Junqueras, yo quiero recordar que Cataluña es la comunidad económica más endeudada de España con una deuda superior a 70.000 millones. Y la más beneficiada dentro de los presupuestos generales se ha dicho de paso. Pero es que como no consigue financiación exterior, el 65% de la deuda de Cataluña lo tiene el gobierno de España. Es decir, todos los españoles con nuestros impuestos estamos subvencionando una pésima gestión de los gobiernos que está teniendo Cataluña con una deuda tan exagerada que no consigue crédito. Esto es por poner un ejemplo como un particular que como es un pésimo gestor y no tiene nada más que deuda, va a los bancos a pedir dinero y no se lo dan. Y es un pariente el que lo está manteniendo. Esto es lo que está pasando en Cataluña. El gobierno catalán está haciendo una pésima gestión económica en definitiva está hipotecando el futuro durante muchos años de los nuevos catalanes. Aquí el problema es que lo que decía antes Fernando de que si la gente reflexionase lo que pasa es que las personas somos muy fácilmente excitables. Y el tema de la religión y el tema del nacionalismo nos hacen perder el raciocinio y nos calientan la cabeza y las personas cuando perdemos la sangre fría reaccionamos visceralmente. Y eso es lo que están haciendo. Y yo, mi posición personal es porque ellos están muy preocupados por la situación judicial que viene delante. O sea, en Cataluña los casos de corrupción ya están en los tribunales, la justicia en España. En España va lenta porque tiene los medios que tiene, pero llega. Y claro, estamos viendo que el hijo mayor de la familia Puyol pues está en la cárcel y están hablando de una corrupción de un tamaño exagerado. CDC... Entonces, lo que están haciendo es una huida hacia adelante, calentando a la gente, creando una situación que no existe pero que es real porque yo tengo amigos en Cataluña y siempre sale el tema de la situación, de la independencia, de cómo estamos y al final lo que está claro es que se ha generado un problema que hay que atajar y le toca atajarlo al gobierno de España y le toca atajarlo proponiendo medidas y esas medidas tienen que hacerlo. Mira, yo soy empresario y a mí nadie me obliga a ser empresario y lo que no puede ser es que en una de mis empresas surja un problema importante y que yo me ponga de perfil para que pase. No, pero usted, nosotros le hemos votado porque en definitiva al gobierno de España de todos los españoles le hayan votado o no. Están ahí porque quieren. Pues ahora lo que yo digo es que tomen medidas para resolver este problema. Este problema no se puede resolver por sí solo ya. Este problema requiere medidas políticas y requiere medidas concretas. Yo como ciudadano español lo que digo es me parece bochornoso y espero que no se le ocurra al gobierno de España volver a repetirlo de noviembre del año pasado. Las urnas de... Pero vamos, esto es de un país tercermundista, sacar urnas de cartón, ponerlo allí... Y botar boche esponja, por ejemplo. Y botar allí y decir... Entonces, hay que tomar medidas y yo creo que el gobierno de España, a diferencia de lo que decía el señor Pudemón con todos mis respetos de que no tiene capacidad para hacer frente a este proceso, yo digo que tiene todos los medios. Si hay que retirar a la generalidad determinadas competencias, pues que lo haga. Al final hay un país que no puede permitir que se rompa una parte por cuatro políticos que hoy están pero mañana no. Y sin embargo, las consecuencias van a durar durante decenas de años. Entonces, ¿sabes el problema de fondo de toda esta historia? Y es que han arriesgado tanto en lo personal que una marcha atrás en este tema les lleva a la tumba política por siempre. Y por supuesto van a prevalecer los intereses personales al general. Y ese es su gran problema. Y ese es su gran problema. Y luego, evidentemente, para mí, están cogidos de pies y manos por la corrupción en convergencia, por la corrupción del padre del catalanismo moderno que es Jordi Puyol y toda su familia. Y entonces, huyen hacia adelante, huyen hacia adelante y han embarcado a todo un pueblo en un problema que no era problema hace cinco años. Que no era problema. Y es de una irresponsabilidad absoluta por parte de los independentistas. Y evidentemente, coincido contigo. Es decir, el gobierno de España ni antes, ni ahora, ni después está sabiendo atajar el problema. Para nada. Para nada. Y eso coincide con lo que decía antes. Cuando se ha visto el tema catalán como una cuestión electoral, no una cuestión de Estado, es lo que nos ha llevado a esto. Por tanto, hay que buscar el encaje de Cataluña en España. Hay que buscar el encaje. ¿Cómo hay que buscarlo? No lo sé. Hay que sentarse a buscarlo. Desde luego, lo que no pasa nada es por saltarnos las leyes. Por saltarnos las leyes, no. Por saltarnos la Constitución, no. Hay gente que dice, no, ¿qué pasa porque hagan un referéndum? Hombre, ¿qué pasa porque hagan un referéndum? Pues pasa mucho. Porque la Constitución española no permite un referéndum en Cataluña. Para hacer un referéndum en Cataluña, tiene que cambiarse la Constitución. Que los catalanes refrenden esa Constitución junto con el resto de los españoles y sé que esa Constitución autoriza que haya un referéndum en Cataluña. Ese es el mecanismo legal. ¿Por qué no van a ese mecanismo legal? Porque saben que no sale adelante. A ver, José María que nos iba pidiendo la palabra, por favor, un ratito, disculpa. No, 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 por Dios santo, cada uno tiene aquí su turno. Hemos dicho el encaje de Cataluña en España, ¿no? Cataluña está perfectamente encajada en España, perfectamente encajada en España. El que no estaba encajado era el independentista catalán. Ese es el que tenía difícil encaje. Y lo mismo el vasco, lo mismo el gallego y en otras regiones que te lo encuentran mucho más pequeñitos pero también existían. El problema es que la Constitución de 78 eso no lo resuelve con sabiduría ni muchísimo menos. Te crean un estado de autonomías donde a través de un cajón desastre en un articulito que tiene dos líneas se permite en el que puedan pasarse competencias a unos y a otros de acuerdo con los vaivenes electorales y entonces te encuentras que una minoría independentista recordar las elecciones del 77 y del 79 el independentismo catalán era minoritario. El Estatuto de Autonomía de la Cataluña de la Cataluña fue aprobado en 1979 perdón, el Estatuto de la Cataluña la Constitución Española fue aprobada de una forma masiva en Cataluña lo que no se supo resolver políticamente entonces con el café para todos aquel famoso señor Suárez que para mí eso es una chapuza por mucho que haya padres de la Constitución y se le quieran endiosar para mí eso fue una absoluta chapuza las consecuencias las estamos sufriendo ahora mismo porque se les ha dejado a estos señores y te quiero poner un ejemplo muy concreto que estamos viviendo ahora mismo Nueva Canarias yo soy ciudadano canario igual que un ciudadano vasco y me da igual ser del PSOE que del PP para qué voy a votar un partido nacional si resulta que un partido pequeñito que tiene un solo diputado es capaz de traer a mi región cientos de millones de euros en el país vasco el PNV recibe votos del Partido Popular de gente que es del Partido Popular gente que no es independentista ¿por qué? porque este sistema que nos hemos dado los españoles está favoreciendo las regiones el que haya partidos pequeños que al final terminen decidiendo la política de España y claro eso es imposible que un país pueda funcionar así y eso nace de la Constitución del 78 y por eso hay que tomar decisiones políticas esto no es un tribunal ni es la Guardia Civil la que lo tiene que solucionar de la noche a la mañana eso puede ser que lo parchees oiga se acabó no hay urnas pero mañana al día siguiente que es lo que haces muy bien ya no hay urnas pero al día siguiente te encuentras un 50% de la población catalana que va a seguir reclamando la independencia es necesario tomar decisiones políticas para volver a recabar las competencias de educación de cultura y desde luego una mayor racionalización en el fiscal que no ocurra lo que está ocurriendo ahora mismo que las autonomías tienen una parte de razón a decir oiga que esto está muy mal repartido que es que los impuestos están mal repartidos cuando te viene un catalán y te diga pero por qué tiene que estar la agencia tributaria gestionando la forma que está si yo tengo aquí un déficit a lo mejor se puede hacer de otra forma pues a lo mejor tiene razón ¿cuál es el problema? que es que yo no te tra paso impuestos pero si te doy competencias te voy dando competencias a competencias y luego eso ¿cómo se financia? claro ese sistema tan irracional que nos hemos constituido después de 1978 requiere de una decisión política y a lo mejor hay que modificar la constitución pero no modificarla en el sentido que esa gente quiere para poder hacer un referéndum no para poder hacer viable España Fernando querías antes apuntar algo no, no en el mismo sentido yo creo que hay que buscar tú estás diciendo el encaje de Cataluña en España está el legal está el legal está pero tú también decías ahora mismo igual falta Fernando no, no está el cultural está el identitario legal económico el problema que tenemos es que tú acabas de decir claro nos hemos encontrado con que ahora la mitad de la población tiene la independencia y ese ya es un problema la mitad de la población que vota cuidado que no es la mitad de la población que vota evidentemente y ahora ¿cómo encontramos el encaje para que esa gente se sienta integrada? que es que es un problema ahora sí que tenemos un problema pero el problema es cuando antes el independentismo en Cataluña estaba en torno al 15% cosas así ahora tenemos cerca del 50% en torno al 50% que se ha inculcado de manera no, pero ¿qué es lo que ha pasado? muy medular no, ¿qué es lo que ha pasado? yo recuerdo todavía y es que recordarle a finales de los de los 90% ¿quién hizo crecer a Esquerra Republicana de Cataluña que fue siempre un partido testimonial? Andar con las políticas que hizo andar fue que los hizo crecer y aquí y vuelvo a repetir lo mismo o tenemos sentido del Estado y cuando digo sentido del Estado lo tienen que tener tanto quienes gobiernan en Cataluña como quien gobierna España o sin embargo nos quedamos reducidos a cuestiones electorales es decir a ver cómo sacamos más votos utilizando el tema de Cataluña como arma arrojadiza o el tema de España como arma arrojadiza ese es el gran problema ese es el gran problema pero es la degeneración o sea todavía un lance de una pésima decisión en su momento la degeneración de esto bueno es que Andar el asunto es que Andar llegó a desmontar el Partido Popular en Cataluña y hay que decir las palabras a utilizar las palabras adecuadas al señor Vidal Cuadras que llegó al techo de votantes cogió y lo quitó de en medio y la idea que tenía en Cataluña es hacer exactamente lo mismo que hizo Navarra que es que desaparezca el PP que se vengan a unificar con el partido regional UPyN en Navarra y la idea que tenía Andar era fusionar el PP con Convergencia sin darse cuenta que bueno sin darse cuenta siendo ciego completamente de que Convergencia es un partido independentista a diferencia de UPyN y eso ha sido la tumba del PP que ya no ha vuelto a remontar más en Cataluña y es una pena porque es que en Cataluña yo os lo digo meterse en el interior de Cataluña no en la ciudad de Barcelona meterse en el interior de Cataluña con marcas completas donde hay ausencia total de España en cualquier ámbito foro idioma en cualquier lugar donde tú te sitúes no existe España y esa gente al final ha ido alimentando ese sentimiento anti español a base de la propaganda del odio que se ha ido inculcando y que ahora mismo tenemos un problema pero muy grave ¿y eso cómo hay que revertirlo? pues haciendo la política contraria fundaciones, universidades medios de comunicación cine y meter todo eso en Cataluña hacer la contra propaganda para que la gente vea la verdad no para manipular que es lo que han hecho ellos manipular a la gente para que la gente vea la verdad que es que España no puedes entenderla sin Cataluña y Cataluña no la puedes entender sin España pero ahora lo que tienes es muy claro que sobre la mesa de juego hay un órdago a tiempo limitado y frente al órdago que echan los catalanes con dobles parejas los independentistas los independentistas del gobierno catalán para ser exactos que tienen dobles parejas el gobierno de España tiene por lo menos un trío tiene mejores cartas tendrá que jugarlas y tiene un plazo para jugarlas y es lo que tiene que hacer el jugarlas es aplicar soluciones legales o del tipo que tengan en sus manos que deben ser muchas compañeros pausa nos vamos a publicidad retomamos actualidad en unos instantes